Con el objetivo de controlar la movilización de especímenes de la diversidad biológica dentro del territorio nacional, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, habilitó la plataforma para la emisión del salvoconducto único nacional en línea en las oficinas de Valledupar, La Jagua de Ibirico, Curumaní, Chimichagua y Aguachica. Manejamos la parte de recursos naturales, sobre todo la de aprovechamiento vegetal de árboles agilados y domésticos. La de árboles agilados consta también o incluye la expedición de salvoconducto para la movilización de especímenes de la diversidad biológica. ¿Cómo lo estamos haciendo ahora? A través del SUM, o sea, el Salvoconducto Único Nacional en Línea, a través de la plataforma vital. ¿Qué es la plataforma vital? Es la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea. Este sistema entró en vigencia luego de la firma de la resolución 1909 de 2017 por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para la expedición exclusiva a través de las Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea. La resolución que da vida al Salvoconducto Único Nacional en Línea será aplicada por corposesar a todo aquel que esté interesado en transportar por el territorio nacional especímenes de la diversidad biológica cuya obtención estará amparada por el acto administrativo. A partir del 3 de mayo de 2018, o sea, del presente año, la corporación está expidiendo el Salvoconducto Único Nacional en Línea a través de esta plataforma. ¿Cómo opera? Para movilizar productos o especímenes de la diversidad biológica debe estar amparado por un acto administrativo que le otorga a la corporación para el aprovechamiento forestal. El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible será el encargado de la asignación de numeración para los Salvoconducto así como el seguimiento al correcto uso del mismo por parte de las autoridades ambientales competentes en la plataforma de La Vital. Mi persona como coordinador revisa la plataforma y mira qué solicitudes hay. Se expide o se emite el Salvoconducto. Eso le llega al usuario nuevamente diciéndole que ya está emitido su Salvoconducto. Regresa, él llega a esta oficina y se le entrega, se imprime a través de una impresora, pues láser, tocó adquirir este tipo de equipo para poder hacer esa cuestión y se le entrega su Salvoconducto.